¿Qué onda madera? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y vengo aquí a hablarles acerca de una información que se filtró. Si es cierto que los juegos de Xbox han estado subiendo en los últimos años y que cada vez son más caros, pero en verdad este Halo Infinite va a ser el juego de Halo más caro que ha salido hasta la fecha. El más, más, más caro de todos. Ahora, les voy a explicar un poco. Normalmente todos los juegos tienen versiones estándar, tienen versiones deluxe, tienen versiones con contenido descargable y así. Y en este caso yo les voy a decir más o menos cómo se filtró la información, pero solo de la versión estándar. Quiero aclarar que quien publicó el precio, por así decirlo, puede que haya sido un error o puede que no sea el precio final. Pero de ser así, como esta página lo dijo, Halo Infinite va a ser el Halo más caro de todos. Bueno, los pongo un poco en contexto. Normalmente hoy, 2019, un juego normalmente te vale aproximadamente en México, lo que viene siendo $1,300 pesos. En Estados Unidos, para dejarlo más sencillo, $60 dólares. Pero no, nuestros amigos de Microsoft dijeron, no, 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 vamos a exprimir esto, vamos a sacarle más jugo, vamos a ordeñar la vaca Chido Liro, que esto nos va a dejar pa' vivir. Y es que el portal de Best Buy en Estados Unidos fue el que dio a conocer el precio, el posible precio de la edición estándar. Dejemos de imposible que tal vez sea una especulación de los de Best Buy, pero es que de verdad es una pasada de lanza. Díganme qué ustedes piensan, $1,600 pesos por una edición estándar, esos son $80 dólares. En la página de Best Buy Estados Unidos ya se encuentra el artículo dado de alta con un costo de $80 dólares, $1,600 pesos mexicanos. Yo cuando lo vi, me quedé con la boca abierta. De verdad, un juego hoy, 2019, está en $60 dólares. Aquí en México, $1,200 pesos, $1,300, pone tú que te salió caro. $1,680 dólares, wow, neta, eso se va a poner chido. Y eso sin hablar de las ediciones especiales, yo creo que esta es una edición estándar. Esperemos, esperemos y estén equivocados, porque de verdad, $1,600 bolas, Dios mío, vamos a tener que ahorrarle. Pero va a ser un juego que nos va a durar muchos, muchos años. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Yo realmente digo, wow, 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 lo que es querer ordeñar un juego al máximo, la neta. Pero bueno, amigos, les dejo esta pequeña noticia para acá. Los amo mucho, no olviden suscribirse. Yo soy Sasuke y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.